pues nada amantes de tenis de mesa estamos de aniversario mirad lo que traemos aquí un lujo de madera la timo ball 30 aniversario 30 años de timo ball con butterfly 30 años con la magnífica compañía de timo ball fijar cómo viene viene en un estuche de puro lujo hecha en japán directamente la hemos traído en mango fl con su garantía con su código totalmente original viene con un magnífico librito de fotografías vamos a abrirlo para verlo con vosotros estamos en exclusiva en tte is you estrenando la timo ball 30 aniversario fijaros el libro de que viene de timo ball 30 aniversario esta es una madera de colección mira que jovencito aquí mira que jovencito mira un chaval 1999 increíble 1992 las olimpiadas mira mira increíble una un álbum de fotos mirar su saque magnífico con la timo ball suya fijaros qué maravilla de fotos de todo un campeón uno de los legendarios una de las leyendas de la época y bueno que tenemos aquí pues tenemos aquí la timo ball 30 aniversario una madera de lujo o sea 400 segurazos ahí queda eso y viene forrada como estáis viendo y la vamos a abrir la vamos a abrir viene con la firma de timo vamos a abrirla con mucho cuidado de no dañarla vamos a abrirla porque esta madera de colección ha sido desarrollada por el equipo de imas de más y de butterfly junto con el propio timo ball se trata de una timo ball a lc como podéis ver aquí actualizada con una nueva tecnología en el mango que se llama jifles y que ahora te hablaré de ella es un estuche muy especial como ves el libro de fotografías que ya te he enseñado resto es igual núcleo de kiri segunda capa de limba una capa de alc y la capa de fuera pues es una capa de coto vale qué más te tengo que decir de aquí pues que la calidad de estos materiales han sido especialmente escogidos para que conmemorar este 30 aniversario de un gran campeón dentro y fuera de la pista y en cuanto a la tecnología que te tengo que decir en cuanto a la nueva tecnología del gflex pues te voy a explicar una anécdota a timo ball pues siempre estado muy preocupado por cómo le sudaban la palma de las manos y cómo eso podía afectar a su a su performance no y bueno de hecho tanto es así que tuvo que cambiar durante una época de su vida la prime orac carbon cuando fue campeón de europa no hay casi con 40 años y demás pues porque notaba que se le escapaba no y el mango de la prime orac carbon es espectacular no tiene un grip extraordinario no así que el equipo de butterfly se ha puesto las pilas y ha desarrollado un material que se instituye a la madera que a veces es demasiado lisa y no absorba no absorbe bien el sudor no ese material es esto que tenemos aquí que se llama el gflex y de grip de grip de mango de que engancha y flex es de esta nueva tecnología no menos resbaladizo y cuyo agarre no fluctúa con el sudor este gflex hace que el mango sea menos resbaladizo y que pues el sudor de la mano no le afecte tanto timo parece que está utilizando este mango ya en las competiciones internacionales y que le ha gustado esto de los materiales no así que bueno una cosa una anécdota como nada es perfecto pues butterfly avisa de que este material puede dañarse o deformarse con facilidad porque es muy suave si se aprieta muy fuerte no y también dice oye y el color que tiene pues con el sudor o con el uso puede verse cambiado no también la textura como veis otra de las novedades es que en vez de tener el timo bol puesto aquí en el centro lo han puesto aquí abajo la etiqueta veis el sello lo han puesto aquí abajo para que para que no resbale y no butterfly no la propia viscaria que tiene un sello muy grande en el centro no así que vamos a ver si esta innovación ha venido para quedarse vamos a hacer lo que solemos hacer siempre que es vamos a pesar la madera vamos a buscar su punto de equilibrio y vamos a ver dónde está pues su frecuencia 81 ya estamos viendo que es muy ligera una parte de la innovación está en este giflex esta parte azul que veis aquí esa parte azul es el giflex ya estamos viendo que tiene un peso de 81 que vamos a traspasar a nuestra base de datos de forma inmediata vamos a poner aquí nuestro nuestro librito 81 fijaros que la fans en don alc estaba en 85 es un poquito más suave vamos a ver el punto de equilibrio de esta goma 2 tengo que de esta madera vamos a ver si es más o es menos que la equivalente a la al balance que teníamos en la que teníamos en la vamos a ponerlo ahí dejarme que lo mire un poquito más vamos a abrirlo un poco más bueno ahí está el balance está perfecto lo sacamos 1,8 bueno 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 pero recuerdo que era 2,4 en el balance de la fans en don luego esta madera tiene un balance brutal y ahora vamos a ver con nuestro espectro y vamos a ver cómo suena esta esta pala vale vamos a ponerla nos callamos ahí va ah 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 os quiero comentar mis impresiones cuando he estado botado esta madera vale os voy a explicar cuál es mi sensación he notado que diera donde diera era prácticamente lo mismo prácticamente lo mismo diera donde diera exactamente lo mismo es decir un punto dulce brutal de ancho pero notaba una ligera vibración en la mano algo diferente aquí que aquí pero muy ligera con una como si estuviera la mano un poco dormida no es impresionante esta transmisión de información que yo hasta este momento no había notado nunca no había notado nunca dejadme 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 que mire donde nos da el pico nos da el pico aquí y estamos hablando de mil cuatrocientos dieciocho un poquito un poquito mil cuatrocientos cuarenta era la de fans en don a lc esta hemos dicho que es mil cuatrocientos dieciocho vale en la línea de todas este tipo de palas a lc bueno extraordinaria espero que os haya gustado esta joya que os acabo de traer que es de colección pero que me parece que me la voy a agenciar bastante rápido para probarla en pista así que nos vemos con más y más innovaciones en deteis you que ya casi somos dos mil dos mil suscriptores muchas gracias darle like vamos a darle